de la mañanera hizo referencia a un artículo importante de Alejandro Páez Varela, periodista de Sin Embargo, en donde plantea una reflexión de por qué algunos ven todo el panorama oscuro en torno a López Obrador, ven pura oscuridad, observan que todo está mal, que el pasado era luminoso y el horizonte siempre fue, sobre todo el que plantearon en los sexenios pasados un mejor lugar, ¿no? O sea, hay una añoranza por lo que se tenía, claro, de parte de algunos grupos, pero ciertos medios de comunicación acompañan el malestar de esos grupos. ¿Por qué? Porque les conviene, sinceramente, no por otra cosa, pero sí lo pintan como un lunático como alguien que está fuera de sí. Así lo pintan a López Obrador, desde mi punto de vista, esto tiene que ver con el hecho de que si descalifican a López Obrador, pues descalifican también sus causas. Entonces, por eso lo ponen como loco, ¿no? Ay, es un loco que habla de la corrupción y de la austeridad y que va en contra de los privilegios y está buscando que se paguen impuestos y que haya tarifas justas de electricidad. Ah, no, pues es un loco, ¿verdad? Así lo ponen. Pensando que si descalifican a la persona, van a descalificar las causas, pero las causas ahí están. Y en la medida en que sean causas justas, tendrán eco en la sociedad. Y eso lo pierden de vista. Pero vamos a escuchar parte de la reflexión del presidente en torno al artículo de Paez Varela. Con 33 meses en el cargo, podría convertirse en las siguientes pocas semanas en el presidente con mayor nivel de aceptación, desde que hay datos comparables. Ya saben quién, ¿no? es lo del promedio de las encuestas. Pero a ver, las encuestas, estas son las encuestas. Aquí pasan por preguntarse, de entrada, ¿por qué una mayoría de la prensa mexicana dibuja un gobierno fracasado y un presidente desnudo, paseando como loco en Palacio Nacional, sin darse cuenta que afuera una multitud ha encendido antorchas para derrocarlo? Y pasa por analizar qué ha pasado con el poder, otrora irrefutable, de los medios que tenían tanto poder. Y de buena parte de la intelectualidad hablan nuestros adversarios del fin de las libertades mientras pueden llamar al presidente dictador o como les venga en gana. Bueno, parte de lo que comentó el presidente López Obrador y habló de algunos otros asuntos.